Hey gente, bienvenidos a un nuevo video de Alex la Sumotiva ¿Quieres saber cuál es el mensaje de hoy? Dale a like, suscríbete y ponen tus campañas de notificación Antes de comenzar te voy a dejar un pequeño tour Hoy día que ando aquí por el mall Hemos venido a ver ciertas cosas que necesito Mira, está lleno Hay un gran problema Que mucha gente se desvaloriza Y acepta trabajos, acepta oportunidades Acepta proyectos, acepta cosas que en realidad no están al valor de ellos No les pagan bien, no son bien tratados No reciben los beneficios necesarios Y no les gusta hacer A ver, ¿a qué me refiero? Valor en trabajo Valor en las personas con las cuales tú andas o quieres andar Valor en los servicios que tú obtienes o los servicios que quieres recibir Valor en tus habilidades En realidad son cosas que no les gusta hacer Pero lo hacen solo por la necesidad Tú tienes que poner a la necesidad Debajo de tu valor Porque cuando aprendes a hacer eso Ahí, oportunidades que estás buscando O que has buscado Van a cambiar tu vida Y no vas a estar viviendo por necesidad Vas a estar viviendo por valor Y esto de valor que te hablo también Tiene que ver con las mujeres No te desvalorices por una mujer No te rebajes por una mujer Si no te quiere Déjala ir Si la tienes que perseguir No es para ti Déjala ir Ahora, si ella ve valor en ti Si ella te aprecia Si ella está interesada Ella te va a hablar Tú no tienes que esforzarte Y no gastes tu energía En personas que no son para ti El mensaje final aquí Es que no te desvalorices Simplemente porque ves una buena oportunidad O porque piensas que va a ser una buena oportunidad Ya sea de negocio Ya sea de dinero Ya sea de crear una relación Lo que sea No te desvalorices Eso es lo peor que puede ser el ser humano Desvalorizarse por perseguir a algo Vuelvete un hombre de valor Una persona de valor Y verás que toda tu vida Todo tu mundo Y todos tus resultados Van a cambiar Chao